¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano y empecemos hablando primero que nada de los oficiales, como siempre, luego nos vamos a hablar acerca de los rumores. Arranquemos con el Puebla de la Franja y es que han renovado de manera oficial a Ricardo Kerbajal. Su director técnico se queda por al menos un torneo más, aunque la idea es que siga adelante mientras los resultados se sigan dando. Es importante destacar que esto ya lo sabíamos desde hace un par de meses, pero hasta el día miércoles se hizo oficial. Y por otro lado, vámonos a hablar acerca de Andrés Micolta. Yo ya te había mencionado su nombre y es que el peruano estaba cerca de llegar a nuestro fútbol y ahora sí lo anuncia de manera oficial el Pachuca. El jugador que se desempeña como defensa y tiene 24 años llega desde Nacional de Ecuador y está listo para vestir la camiseta Tusa. Y arranquemos ya con los rumores, empezando con Fernando Gago. Y es que es el nombre que suena para llegar a dirigir a las Chivas de Guadalajara. Y es que tú dirás por qué. Bueno, pues básicamente porque desde ayer por la noche se está manejando la versión de que Paunovic ha renunciado. Y es que ya sabíamos que Gago era una opción, que había sido buscado por Chivas. También sabíamos que era opción que Paunovic se fuera porque lo pretendían desde diferentes equipos en todo el planeta, pero no había nada, digamos, más cercano. Lo que pudimos saber es que la renuncia ya llegó el día de ayer por algunas diferencias entre directiva y director técnico y al final lo que queda es ver a quién traen. Fernando Gago es una opción importante, un tipo con larga historia en el fútbol y que además de todo ya renunció a su equipo. Ya renunció al Racing, que era donde estaba. Había sonado para ir a otros clubes, pero ya aseguran desde la propia Argentina, que llegará muy pronto con los de Guadalajara. La negociación se daría después de la relación cercana que existe entre Hierro y Gago. Y lo mencionábamos hace no tantos días. La MLS cada vez deja de verse de arriba para abajo y empieza a verse un poquito en el mismo nivel incluso. Por eso es que dos equipos están cerca de traer a Fafa Picol, un jugador haitiano que milita en el Nashville y que este enero se queda sin equipo. Es decir, su contrato vence en apenas menos de un mes y los dos equipos que lo quieren son los de Grupo Caliente. Tanto Xolos como Querétaro quieren hacerse de sus servicios y al parecer la oferta más oportuna, la oferta que más conviene al delantero de 32 años es la de Querétaro, por lo cual muy pronto podríamos verlo vestir la camiseta de los gallos. Llega gratis, así que solo hay que cubrir su salario. Y por otro lado, vamos a hablar acerca de José Castillo. Ya te había mencionado yo algo acerca de él y es que el jugador de Pachuca tiene 22 años y ha sido parte importante del desarrollo de las fuerzas básicas de Pachuca. Sin embargo, no ha sido tomado en cuenta para pretemporada y, bueno, pues aunque ya se encuentra con Chivas, todavía no sabemos si va a quedarse o no con el primer equipo. Lo que podemos saber en este momento es que, pues, Paunovic era quien estaba viendo si se lo llevaba o no con la primera plantilla. Difícil saber qué va a pasar ahora que llegue Gago, en caso de que Gago sea quien termine tomando el timón y, por lo tanto, aunque José Castillo, insisto, ya es parte de estas nuevas Chivas, todavía no sabemos si va a tener actividad o no. Y Leo Suárez, jugador de las Águilas del América, se iría para Santos. Por lo menos es lo que pretenden en este momento los que están buscando todavía un extremo. El argentino tiene posibilidades de llegar porque en América no está teniendo la actividad que él querría. Y, bueno, pues ahora tocaría volver a un lugar donde las cosas ya han salido bien. Bien, parece que, pues, el mercado poco a poco se va inclinando a que esto suceda. Sin embargo, hay otro tema que tiene que resolver Santos y es a Josué Colman, jugador que está en Mazatlán, que como vimos ha tenido una buena temporada y que Mazatlán no va a dejar a salir a menos de que paguen una buena cantidad de dinero por él. Entonces, Santos en este momento está, pues, en negociaciones, en checar qué es lo que conviene entre llevar a uno, llevar al otro o si puede negociar para quedarse con los dos. Y hablando con jugadores que tienen dudas de si estarán en el primer equipo o no, tenemos a Brandon Tellez, jugador de Los Ángeles Galaxy 2, que durante su estadía con el equipo angelino consiguió posicionarse entre los 60 prospectos a nivel mundial. Es decir, lo veían como uno de los mejores 60 en todo el planeta en cuestión de cómo se juega fútbol. Luego tuvo algunas lesiones que fueron empeorando el asunto y ahora sale de Los Ángeles Galaxy 2 para llegar desde la USL a la Liga MX. Se está trabajando para ver si se queda con el Tapatío un rato. Recordemos que ahora viene de esta fase donde el Tapatío se va a convertir en la Sub-23 de Chivas. Entonces, bueno, pues es jugar en Liga de Expansión, jugar en el circuito de plata o bien dar el salto al máximo circuito. Brandon Tellez ha tenido buenos momentos con la selección nacional y a final de cuentas no es tanta pérdida de tiempo porque apenas tiene 18 años, por lo cual traerlo y empezar a probarlo desde allá me parece una excelente idea. Y nos vamos a hablar de quizá el intercambio más jugoso de todo el mercado, por lo menos de lo que hemos podido ver hasta ahora, aunque hablando de intercambio específicamente sí creo que va a ser el más jugoso de todos. Hablamos de Rogelio Funes Mori, que podría llegar a Pumas. El conjunto universitario ve con buenos ojos llegar al delantero, un delantero que obviamente tiene una buena relación con el Turco Mohamed, aunque el Turco Mohamed ya no esté en el equipo. Hemos podido ver cómo su esencia, su sustancia, se queda con su auxiliar que ahora se encargará de llevar al primer equipo. ¿Y quién sale de Pumas? Bueno, pues es Juan Ignacio Dineno. Ya sabíamos que desde hace un rato no estaba cómodo, que precisamente con el Turco vino perdiendo minutos y que ahora está en búsqueda de recuperar este nivel, de mejorar y, bueno, pues obviamente de tener lugar en la historia de otro club. Por eso es que Cruz Azul levantaba la mano, pero ahora Monterrey con este intercambio también se pone seriamente en la fila para poder llevárselo. La vuelta de Carlos Salcedo a Juárez está muy, muy cerquita y es que tanto Cruz Azul como Juárez y el jugador parece que han llegado a un acuerdo. Primero que nada tiene que ver con el sueldo y es que los 2.5 millones de dólares que cobra al año los estaría cubriendo sin ningún problema Juárez, con lo cual recuperaría a un jugador que si bien no se volvió ídolo con la afición, sí que tuvo momentos importantes con Juárez, de ahí que lograra dar el salto a Cruz Azul otra vez mejorando en su carrera. Afinal, Salcedo tiene pues una carrera excelente, una carrera que llama mucho la atención y que poco a poco ha terminado generando que se ha puesto en el foco nacional. Pero ahora y después de haber pasado por Cruz Azul donde las cosas no le iban tan bien, prefiere regresar a Juárez, que le sigan pagando lo que él quiere ganar, seguir haciendo su trabajo por allá y de repente, quién sabe, cerrar su carrera dentro de poco tiempo. A final de cuentas, la verdad es que Salcedo no está tan grande, tiene 30 años, pero pues sí empieza a pensar en qué va a ser en el futuro y obviamente esta decisión tiene que ver con eso. La carta seguiría perteneciendo a Cruz Azul, pero el sueldo lo pagaría Juárez. Y ahora que ya vimos la presentación de Iván Alonso como nuevo directivo de la máquina, como nuevo director deportivo del conjunto, podemos saber que los fichajes van a empezar a caer y Gonzalo Piovi vuelve a meterse en la fila de los que podrían llegar. Ya te había hablado hace algunas semanas de Piovi y ahora, insisto, con la confirmación, con la ratificación de Alonso en la directiva, cada vez luce más cerca. El argentino en este instante deja el Racing para llegar a la Ciudad de México. Se espera que pueda cumplir la posición del lateral izquierdo, que a final de cuentas es donde se desempeña, aunque también lo hemos visto jugar más adelante. Eso sí, viene con un contrato largo y es que a pesar de tener 29 años, en este instante la máquina lo firmaría de aquí a 2027. Hablamos de un contrato de 4 años que ojalá sea redituable para Cruz Azul, porque de otra manera se están amarrando muchísimo tiempo a un sueldo que probablemente va a ser más alto que la media. Y Salomón Rondón, venezolano, que ha sonado mucho últimamente, un tipo, bueno, pues con características importantes dentro de la cancha, un delantero fuerte, un delantero que obviamente va a buscar con Venezuela el sueño de meterse, pues ya dejando de lado incluso lo que pueda pasar en la Copa América, meterse en la justa mundialista de 2026, donde se amplían los lugares. Y bueno, pues en este rush, en este avance que tiene la selección venezolana, Salomón Rondón es importante. Ha dejado ya, ha rescindido su contrato con el River, y ahora con 34 años de edad, hay ofertas que llegan para él, ya no solo desde Pachuca, que es quien lo quiera aquí en México, sino también desde el MLEC, y claro que sí, desde la MLS. Pachuca, me parece, pelea directamente con los equipos de la MLS para ver quién termina llevándoselo. Desventajas, bueno, pues ya la pudiste oír, tiene 34 años, pero, grandes ventajas, es un jugador importante que sigue trabajando de buena manera. Y Santiago Núñez, jugador de Estudiantes de la Plata, podría llegar también con los Guerreros, podría llegar también con Santos, el equipo del norte de este país, espera poder traerlo. Hay un detalle en cuestión de precios, y es que el jugador que es defensa y tiene 23 años, se convierte más en una apuesta de Santos que en una realidad. La razón tiene que ver con que Estudiantes de la Plata espera recibir por él 3 millones de dólares, mientras que el valor de su carta en el mercado es cercano a los 2 millones, por lo cual, bueno, pues, obviamente es una cantidad elevada la que están pidiendo los argentinos, y en caso de que Santos ceda ante esta propuesta de oferta, bueno, pues, obviamente, van a estar dando un poco más de lo que merece y esperar muchísimo a cambio. Se desempeña como defensa, y bueno, pues, la verdad es que dicen que juega bien, aunque ya te lo adelanto, encontrar videos de él a través de internet es un poco complicado. Este es de los que podemos dar ya prácticamente por cerrados. Hablamos ni más ni menos que de Rodrigo Aguirre, jugador de rayados que se moverá con los tusos, y es que, bueno, pues, no terminó de adaptarse allá con Monterrey, no terminó de tener los minutos que quería. Obviamente, Monterrey tiene muchísimos jugadores al ataque, y se espera que la próxima semana Rodrigo Aguirre ya esté llegando a presentar, pues, los exámenes físicos y médicos, y después estampando su firma para ser oficializado. Rodrigo Aguirre, por lo tanto, podríamos darlo ya como un hecho. No te cuento mucho más de él, porque ya conocemos al uruguayo, lo hemos visto ser un delantero importante, y ahora con Pachuca, llega para ser, bueno, pues, parte del equipo que revolucione un poco lo que pasó en el torneo anterior. El tema de Mateus Doria es una cosa, bueno, pues, no sé si triste, no sé si complicada, la verdad no sé muy bien cómo definirla. Lo que sí sé es que, bueno, pues, ha venido de más a menos, y ahí en menos es donde se encuentra. Directamente, Santos sabe que no será tomado en cuenta el jugador de cara a la siguiente temporada, y por eso ha sido ofrecido a Toluca. Toluca, por su parte, está evaluando la situación, y es que hay que recordar que viene de una lesión muy larga que, bueno, pues, a pesar de que ya ha arrancado pretemporada con Santos, de todas maneras, el jugador, pues, viene de inactividad. Si bien es cierto que está trabajando con sus compañeros, también es cierto que las pretemporadas arrancan igual, de menos a más, por lo cual, en este instante, obviamente, lo vienen cuidando de cualquier tipo de sobrecarga, pero Cruz Azul ya advertía esta lesión desde hace seis meses, Santos la cuidó muy poquito, Doria la cuidó muy poquito, y ahora, insisto, pues, está cerca de salir, está cerca de llegar a Toluca, un Toluca que sí que lo acepta de cara al siguiente torneo, eso sí, la oferta tendrá que ser, pues, menor de lo que esperaba Santos hace seis meses con Cruz Azul, pero, bueno, pues, por otra parte, tendrán la posibilidad de deshacerse de un sueldo que en este momento ya no quieren pagar los guerreros. Te había contado desde hace algunos días que Heriberto Jurado estaba cerca de llegar a la máquina, bueno, pues, ahora sabemos que hay un jugador que está puesto en intercambio por Heriberto Jurado, más, obviamente, dinero que tendrá que desembolsar la máquina. Hablamos de Diberkambindo, un jugador colombiano que, por cierto, ha sido convocado con su selección para el partido de este fin de semana contra México, y que, bueno, pues, saldría de Cruz Azul para llegar con los rayos. Necaxa, por su parte, sigue evaluando la situación, tienen que ver cuánta es la cantidad de dinero que, pues, habrá que marcar de diferencia para que Heriberto Jurado llegue a Cruz Azul y Diberkambindo, pues, se convierte simplemente en eso, en una moneda de cambio que al final tendrá que demostrar que merece lugar en el primer equipo. Y nos vamos a terminar ya con este video hablando de los fichajes de los mexicanos alrededor del planeta, empezando con Richard Ledesma y es que tú me dirás, no es mexicano, es estadounidense. Bueno, pues todavía no decide para qué selección jugar, tiene 23 años, es mediocampista, podría jugar para México, podría jugar para Estados Unidos, pero mientras tanto, pues, hablamos de él. Y es que, te recuerdo que estuvo a préstamo con el New York City la temporada pasada, en el PSV empezaba apenas a llegar a la banca, a dar algún que otro minuto dentro de la cancha y lo terminó mandando a la MLS, donde le dieron actividad recurrente y ahora por eso es que el PSV ya lo quiere de vuelta tras el préstamo. Intentarán ponerlo a jugar, intentarán tenerlo en la primera plantilla y ahí sí, siendo titular del PSV, tanto Estados Unidos como México se van a pelear por él, yo te lo aseguro, vamos a ver hacia dónde se decanta el jugador México-Estadounidense. Y terminamos ya con el video hablando de Carlos Vela. Carlitos Vela, jugador de Los Ángeles Fútbol Club, arrancó negociaciones para lo que incluso parece que él mismo estaba dudando y es quedarse un año más con Los Ángeles Fútbol Club. A pesar de que ya se hablaba de su vuelta a Europa porque hay diferentes equipos que lo quieren en el viejo continente, el jugador mexicano en este momento sabe que negociar con Los Ángeles Fútbol Club es la mejor idea, jugador insignia, jugador que los ha llevado a ganar dos finales de conferencia que ahora los tuvo en la gran final que además de todo ya consiguieron campeonar así de manera oficial en la MLS por lo cual, bueno, pues ha hecho de todo con el equipo y sabe que quedarse es la mejor idea. Muchísimos mexicanos lo van a ver cada fin de semana, cada 15 días al estadio y eso es algo que es 100% rentable para Los Ángeles Fútbol Club. Si se llega a ir Carlos Vela van a tener que contratar a otro mexicano de similares características y eso no es nada sencillo. De hecho, no hay otro mexicano que juegue como Carlos Vela. Así que empiezan a negociar la renovación por un año más y vamos a ver en qué termina todo esto. Hasta aquí este video, espero que lo hayas disfrutado. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha, mucha más información. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!